Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver donde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor Hoy la luna y mañana el sol Y tú sin saber aún quién eres desde el país donde mueren las flores Dime que aún creerás en mí Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver donde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor Hoy la luna y mañana el sol Y tú sin saber aún quién eres desde el país donde mueren las flores Dime que aún creerás en mí Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día ¡Suscríbete al canal!